Bueno, me parece que... Lo toma de la camiseta. No podríamos decir. Sí. Pero digo, es la su oportunidad de gol para cada lado. Porque Federico Pereira, Luciano Rodríguez, por el lado de Friarolo Menchenko y la de Mayara. Están dos a dos. Dos a dos en chances, por lo menos. Que dos son los Federico Pereira. Todavía como que lo miró cuando piso arrimarsele. Ni siquiera llegó a poder trabarle o complicarle el cabezazo. Juega ahora la Almedina. Aparece Federico Pereira, levanta para que vaya Luciano Rodríguez. Tiene salir Oliveira. Viene Luciano. La marca del futbolista Oliveira la sigue teniendo Luciano. Juega hacia atrás para Federico Pereira. Espera Vecino, espera Ventancur. Marco Menchenko viene Federico. Viene el centro sobre el área. Saca ahora en menos. Se le va a quedar para Zamudio de once. Ventancur de nueve. Medina también viene centro. Segundo palo hacia adentro. Sacó Coelho. Otra vez Luciano la dejó dentro del área. Tiró la jopeada. Luciano hacia atrás. Ventancur no tiene. Gol. 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 El Iberapol. Ventancur. Un tiro cruzado ante de Amor es el Salteño. Para abarcar el gol quizás más importante de su vida. El gol más importante de la historia de Liverpool. Que cada vez está más cerca de escribir el capítulo de su libro más importante de su existencia. Liverpool acaricia el campeonato. Liverpool acaricia lo que es la historia. Liverpool uno en el campeón del siglo. Peñarol cero. Liverpool. Liverpool ya coquetea con el mejor romanticismo del fútbol uruguayo. Y decíamos en lo previo con Javier de León que Bava no iba a salir de su libreto, de su filosofía. Conozca a Rubén Ventancur como titular. Como muchos decían que iba a jugar a Siles. Siles y Ventancur. El doble nueve. Este centro delantero salteño que tuvieron pasaje incluso en su momento por Peñarol. En su momento por lesiones no había podido mantener esa titularidad. Que durante el año alternó, pero que en los otros días puso el segundo en Belvedere. Y ahora con ese remate cruzado, venza a Guillermo de Amores en 25 minutos de esta primera parte. Para lentamente ya llevarse el campeonato uruguayo para su barrio, para Belvedere. Una joya de Luciano. Copiadita, toque, habilitación para Ventancur. Una joya de Luciano. Una joya de Ventancur. Control, se acomodó el cuerpo, acomodó el pie, lo abrió bien el pie. La puso en el otro palo, bien lejos de de Amores. Liverpool vino a esto. Vino a controlar a Peñarol, pero vino a encontrar el gol. Y en menos de media hora encuentra el gol que puede ser título uruguayo. Es el decimotercero de Ventancur en el torneo. Vamos que vamos en Fútbol País. Ya festejan los jugadores que están todos de pie. Pelota hacia adelante para Anduesa. Ahí va otra vez Abel, saca izquierdo. Saca izquierdo. Ahora va Ventancur. Queda con Cayetano. Quedó la pelota para Barrios. Va para que vaya ahora Coelho. Juega hacia adelante. Viene Ocampo con Mayada. Golpe de cabeza. Quedó para Díaz. Díaz para Abel. Abel hacia el cabeza. Rodríguez quedó para Ventancur. Pierde. Saca Sile. Quedó para Ventancur. Ventancur hacia atrás. Ahora para Díaz. Se la va a llevar Ocampo. Se tiró Cristóforo. Viene para Sile. Quedó para Medina. Pasa de largo Cristóforo. Viene Sile. Viene Sile. Falta de Cristóforo que le pegó en el abdomen a Medina. En el abdomen. Partidazo de Medina campeón. Partidazo de Luciano Rodríguez campeón. Partidazo de Barrios campeón. Partidazo de Mateo Anthony campeón. Extraordinario Federico Pereira campeón. Brito maravilloso campeón. Pelota que deriva para Ocampo. Ocampo para Sile. Sile se el toque hacia atrás. Quedó para Cayetano. Tiene la pelota Liverpool. Jugó para Renzo. Má me... Ahora Menose. Viene Renzo. La garra del Jor. Tremendo lo de Menose. Pegó todo el partido Menose. Es de una impotencia. Todo el partido pegó Menose. Cuando en este momento. Matonte pide. Pide la pelota Liverpool. Campeón del fútbol uruguayo. Liverpool campeón del fútbol uruguayo. La historia está para romperse. Y escribirse. Y Liverpool vana. Si lo hace en el campeón del siglo. No solamente por primera vez campeón del fútbol uruguayo. Si lo hace por primera vez. En este caso en el estadio de Feri Garol. Y el fútbol muchas veces no es justo. Pero este año en el fútbol uruguayo hay justicia. En este año hay justicia. Liverpool es campeón del fútbol uruguayo. Por fútbol. Por fútbol. Por merecimiento. Por idea. Por seriedad. Por tener la paciencia en los momentos más duros. Cuando los momentos complicados a lo largo de toda esta era de Palma. Se siguió con las convicciones. Se siguió con una idea. Con el trabajo informativo. No por algo. Liverpool es el equipo que mejor vende en el fútbol uruguayo. Pero veo a 3.000 espectadores. No sé si tantos. Que están en la Welfi. Que están como locos. Que quiero mirarlos a los rostros. Y ver esas lágrimas. Ver detrás de esas pupinas. A un barrio. Cómo debe estar Delveder. Cómo debe estar Carlos María Ramírez. Cómo debe estar la sede y la venida graciada. Si acá Liverpool hace historia en el fútbol uruguayo. Y le gana a Peñarol. Hoy le alcanzaba con perder 1 a 0. Pero fue por más. Quiso más. No me conformo con eso. Te quiero ir otra vez a su estadio y ganarte. Y no me importa que sea la final. Voy y te gano. Liverpool. Porque la vida muchas veces es injusta. Como el fútbol. Pero la vida y el fútbol hoy para Liverpool. Es más que justa. Liverpool campeón del fútbol uruguayo. Se lo juro que lo merece. Y decíamos en lo previo. Y cuando Fabián Bartolini me decía desde el punto de vista justamente el concepto previo. Cómo veía el partido. Y decía que lo que más justo debería concretarse por lo que había hecho durante toda la temporada 20-23. Era lo que finalmente se ha dado esta noche aquí en el estadio campeón del siglo. La consagración como campeón uruguayo de esta niejo Liverpool Football Club. Este club de ese barrio tan populoso como Belvedere. De más de 100 años de historia después de su fundación. Y que nunca había podido lograr esto. Que es tan importante. Y que ha llegado ahora a tener el privilegio de algunos de los equipos que ya habían obtenido el campeonato uruguayo. Como aquel defensor del 76. Como aquel defensor del 87, del 91. Como aquel Danubio del 88, del 2004, del 2007, del 2014. Como aquel progreso del 89. Como Bellavista del 90. Y como central español del 84. Faltaba Liverpool estar ahora. Y por todo lo que ha hecho, como decía Fabián. Desde aquel año 2001. Cuando el presidente José Luis Palma asumió la conducción de Liverpool. Un Liverpool que en aquel momento estaba en la divisional B. B, la vieja B. Que logró ascender. Pero que desde el punto de vista económico tenía muchas dificultades. Porque la propia gente de Liverpool lo decía. Y Palma llegó para administrar de la mejor manera. Para poner la casa en orden. Siempre se le decía a Palma que debía obtener resultados deportivos. Y a partir del año 2018. Con la conducción técnica de Paulo Pesolano. A partir de ahí, con una línea futbolística. Pesolano, Román Cuello, Marcelo Méndez y ni que hablar. Ahora Jorge Bava. Este joven entrenador. Que hasta hace dos años estaba atajando en Liverpool. Y que de un domingo para el otro. Palma le dio la posibilidad de que dirigiera. Y vaya que hoy ha concretado Jorge Bava. Con esta conducción como técnico. Y esta consagración como campeón uruguayo. Un Bava que está haciendo sus primeras armas como entrenador. Y que tiene este premio máximo en el fútbol uruguayo. Pero en este día tan histórico. Tan importante para el Liverpool Football Club. Que va a quedar en su mejor historia. En sus vitrinas. Este sábado 16 de diciembre del 2023. Nombre a Palma. Pero no me quiero olvidar. De dirigentes tan importantes de Liverpool. Que desde algún punto del cielo. Están hoy con una alegría inmensa. Como por ejemplo el doctor Rodolfo Larrea. Que tanto hizo por Liverpool. En la década del 70. Como el contador Fidel Russo. Tantos años presidente de la institución. Como Oscar Dicandia. A quien también tuve el gusto de conocerlo. Por otra actividad que Dicandia desarrollaba. Y que también donde está. Estará contento. Y feliz de la vida. Por la consagración de Liverpool. Por el papá de Adrián Laisa. Carlos Laisa. Que indudablemente también hizo tanto. Es por Liverpool. Y ni que hablar por los dirigentes actuales. Y no me quiero olvidar tampoco. Porque lo conocí en el año 94. Y tuve una relación extraordinaria con él. De Carlitos Ferragut. Que tanto luchó. También por su Liverpool. Y que está ahora. Con una sonrisa. Festejando. Este campeonato uruguayo. De la institución. De ese barrio. Tan populoso como es Belvedere. Igual no hay. 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 La República Oriental. Yo vio fútbol. Hace 50 años más o menos. Y soy de la época. De la operación Coraje de Liverpool. Ayer en la década del 70. Cuando así nació su sede. La sede en la calle Agraciada. Y soy de la época de un Liverpool. Que fue el primer. No sé si el primero. Porque Rampla antes. Había peleado los grandes títulos. Y porque Cerro. Juega la final del 60. Pero. Pero fue un precursor. Antes de defensor. En esos años anteriores. Al defensor del año 76. El Liverpool del 74. El Liverpool del 75. El Liverpool que se ilusionó. Con ser campeón uruguayo. El Liverpool que contra Peñarol. En el final de la primera rueda del 75. Llenó el centenario. Cuando el Liverpool venía primero. Estoy hablando de 50 años para atrás. Pero claro. Uno es un niño. Y son esas cosas que te quedan en el recuerdo. Es más. Es más. Y voy a mezclar una cosa con la otra. Recuerdo el relato de Víctor Hugo Morales. De aquel Liverpool Peñarol. En el final de la primera rueda del 75. Y ahora estaba al lado del chiquito. De cosas que me hicieron. El tono de voz de Víctor Hugo. De aquella época. Con Fabián ahora. Bueno. Y al gusto de haber por hoy compartido. El relato y comentario. Con Fabián y con Oscar. Pero voy a volver a Liverpool. Aquel Liverpool peleó por ser campeón. Se ilusionó con ser campeón. Y estuvo cerca. Y estuvo cerca. Y estuvo cerca. Después. Pasó por la B. Deambuló por la A. Ya no era el Liverpool de la década del 70. El Liverpool que estaba arriba en los campeonatos en la década del 70. Hasta que entró a crecer de vuelta a partir del año 2000. Fue lento. Estaba en la B. Se fue a la B otra vez. A mediados de la década de pasada. Ya por el 2015. Estuvo en la B otra vez. Pero fue construyendo. Construyendo cosas. Construyendo divisiones menores. Con Gustavo Ferrín que ha sido fundamental en todo esto. Con José Luis Palma obviamente como presidente. Que fue el que marcó el camino. El que marcó la conducción. Ha sabido hacer dos cosas simultáneas que no son fáciles. Por un lado transferir muy bien futbolistas. Y por otro lado mantener un plantel que le permitiera pelear el campeonato uruguayo. Las dos cosas simultáneas. Vos fijate que Liverpool este año se le va Martirena. Se le va Gonzalo Pérez. Se le va Fabricio Díaz. O sea obtiene ingresos por transferencias. Obtiene ingresos por transferencias. Y pelea y es campeón uruguayo. Probablemente ahora se vaya Luciano. Y se vaya Federico Pereira. Probablemente haya sido el último partido de Luciano. Y probablemente el último de Federico Pereira. Pero ya son campeones uruguayos. Entonces Liverpool marcó un rumbo. Marcó un camino. Lo fue construyendo. Y se acostumbró a ganarle a los grandes. El otro día. El viernes creo que fue. Ayer. Ayer hablando con Adrián Leiza. Me decía una cosa Adrián. Su padre Carlos Leiza fue tesoreo de Liverpool. Muchos años. Me decía. Mi viejo me enseñó. Que contra los grandes lo normal es perder. Y que todo lo otro que venga es yapa. Lo normal cuando se juega contra un grande es perder. Y esa fue la historia del fútbol uruguayo en muchos tiempos. Liverpool la cambió ahora. Porque se acostumbró a ganarle a Nacional y a Peñarol. Y hace algunos años que son más las veces. Voy a hacer después el repaso. Pero son más las veces que le gana Nacional y Peñarol que las que pierde. Entonces hasta en eso cambió la historia. Y al cambiar la historia en eso. Al torcerla en poder ganarle a los grandes más veces de las veces que pierde. Y bueno. Tiene todo el mérito para este título uruguayo. En una temporada en la cual gana Supercopa. Gana Intermedio. Gana Clausura. Gana Anual. Y es más que merecido campeón. Me alegro. Me alegro por los liverpulenses de ley. Me alegro porque el mejor equipo fue campeón. No siempre la vida es justa. Pero como decía Fabián. Esta vez es justa. El mejor equipo es el campeón. El mejor equipo es el campeón. Me alegro por Liverpool. Que sufrió perder todas las semifinales. Porque perdió con Rentista. Perdió con Nacional. Y perdió con Peñarol. O sea. Perdió en cuatro campeonatos tres semifinales. Pero esta vez como había ganado la anual. Tuvo el acceso a las dos finales. Me alegro porque Liverpool se levantó. Después de haber ganado la semifinal. Porque fue un piñazo al mentón. Lo del sábado pasado. Y sin embargo se levantó. Y le gana las dos finales a Peñarol. Le gana en Belvedere. Quien es el campeón del siglo. Y me alegro por Gabriel Laborda. También un amigo liverpulense de toda la vida. Y en los cuadros chicos. Son muchísimas malas veces que sufrís. A las que gozás. Entonces. Cuando te toca gozar. Que lo gocen a pleno. Liverpool en el campo de juego. Festejando. Octavo título Fabián de Liverpool. Repasamos. Tremendo. Apertura dos mil veintidós. Intermedio dos mil diecinueve. Y dos mil veintitrés. Clausura dos mil veinte. Dos mil veintitrés. Supercopa dos mil veinte. Y dos mil veintitrés. Y ahora campeón de Uruguay. Facundo de León. Sí. Enviado ahí en las tribunas. Muy caldeado el ambiente acá abajo. Hinchas yéndose a las manos. Insultando a los dirigentes. Al canto de que se vayan todos. Que no quede uno solo. Hinchas de pegarones. Gracias Facu. La verdad. Yo pensé en un momento. Que el partido no terminaba. De cómo estaba. En un momento el partido. Con las interrupciones. Tirando las serpentinas. Y todo lo demás. Yo pensé que el partido no lo terminaba. Porque yo la historia esta. Ya la hemos vivido. En algún momento. Y en algún otro final. Gracias. 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 Gracias.